Diferentes especialidades de la policía se activaron de inmediato la mañana de este jueves tras recibir la denuncia de un robo con intimidación al vendedor de aguacates y frutas, Freddy Mercado Sánchez a quien golpearon en una calle de vía Flor Sur y amenazaron su vida con un arma blanca despojándolo de más de mil córdobas de su venta como supuesto autor del delito se capturó a Antonio Porta García alias Peto Sin orden de escritura me fueron a meter, ¿por qué? Si estoy jopeta son carebarro también Hay una fileta que me metió en la casa sin orden de escritura y estos no son de aquí, son de allá Son de mi hijo, él no se dice nada, él no es borracho, pero no es ningún ladrón María de sus granados No fue ese niño, el ladrón abrió una camisa celeste y le decía, vámonos al reparto, vámonos al reparto Le dice, Teto, no, le dice, ¿para qué? Él venía bien sudado y traía esa cajilla de allá, no sé a quién se la robó El baboso venía a la venta y yo venía a comprar unos cigarros Y le digo, Teto, apartate de ese hombre, pero él, chaval, no tiene nada que ver En minutos la policía recuperó los aguacates y la cajilla que le pertenecen al vendedor Se encontraban en una pulpería ubicada del tope de Vía Flor Sur, una cuadra al sur, una cuadra al este La víctima de robo reconoció al joven capturado ¿Se conoce a los que están en la policía? Sí, ya lo conozco ¿Cuál de ellos? El chaval y el chaval ¿El más chavalo? Sí, el chavalo ¿Usted viene a vender siempre? Sí, siempre aquí dentro ¿El chaval que va allí? ¿Estaban armados? Sí, un cuchillo, andaban cuchillos ¿No lo hirieron? Yo vengo de Carazo, ahí de San Marcos, de La Concha ¿Y qué más le robaron? Me robaron la cajilla, me robaron todo, me robaron los reales, me daron sin nada ¿Y en dinero? Y en dinero andaba como mil pesos ¿Y producto? Mi producto andaba allí como de 500 pesos El supuesto delincuente y la dueña de la pulpería que adquirió el producto robado Fueron trasladados a la delegación del Distrito 7 Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas ¡Gracias!